Mi amor, aquí tenemos el apartamento así, entrando, esta es la media viejita, todo funciona, entra, sale, ya le digo, esta lavadora y secadora, todo lo básico, nevera, esta nuestra única, nuestro único sartén, cajito de compras, esta esquinita de Costa Rica, lavadora de platos, bueno, el pasillo otra vez, closet para ropa, aquí todavía estoy desempacando, el televisor con el stand que está por romperse, toda la ropa que tengo es por la hora todavía, casi terminando de desempacar, otro cuartito de la oficina, el escritorio, mi reguero, lámpara digital está de cambiar, el primer tipo de tono, un minuto, el balcón, un poquito hacia afuera, un poquito para que no se note el tiempo, el baño, un minuto, un closet con todas sus cremas y todo, cuarto como tal, el closet, su lado izquierdo, que es el más grande, y ya está, dos pies, la vista del cuarto, lámparas nuevas.